Hola y bienvenido al reto de yoga de Objetivo Bienestar. Hoy te vamos a enseñar posturas de torsión para flexibilizar la columna vertebral. Que tengas una buena práctica. Hola, hoy vamos a hacer una secuencia de 15 minutos de Vinyasa Yoga con torsiones. Es importante que las torsiones se hagan con calma, con control, los dos lados. Permite aumentar la flexibilidad del rango de movimiento de la espalda de la columna vertebral. No se recomienda durante la menstruación o si tienes una presión arterial alta o si tienes una lesión en la columna vertebral. Pero si no, muy recomendable. Vamos a empezar sentados. Piernas cruzadas. Cualquier cruce nos vale. Y alargamos la espalda. Vamos a empezar con unas torsiones suaves, tranquilas. No hace falta forzar desde el principio. Inhala, estira los brazos, mira las manos. Y exhala, giramos hacia un lado. Inhala, sube, mira las manos. Exhala, baja y miramos hacia atrás. Inhala, vuelves a subir. Exhala, miramos atrás. Mantenemos la espalda recta. Inhala, nos movemos con la respiración. Exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Vamos a mover la espalda. Redondeando y abriendo el pecho. Entrelazando los dedos de las manos. Inhala, crece. Mira las manos. Mantenemos la concentración con la mirada. Exhala, empuja hacia adelante y mira hacia tu ombligo. Redondea la espalda. Inhala, crece. Exhala, empuja hacia adelante. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Y la última. Inhala. Exhala. Vuelves a estirar tu espalda. Sigue respirando y nos vamos a poner a gatas. Manos y rodillas al suelo. Las manos al ancho de los hombros y las rodillas al ancho de la cadera. Primero, alargamos la espalda alejando los hombros de las orejas. Activamos el bajo vientre para no arquear y buscar una postura neutral de la espalda. Inhala. Inhala, mira adelante. Arquea ligeramente. Exhala. Redondea y mira hacia el ombligo. Inhala. Abres el pecho. Mira adelante. Exhala. Redondea. Mira hacia el ombligo. Entra al bajo vientre. Inhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Y exhala. Ahora que hemos calentado un poquito la columna vertebral, vamos a hacer una torsión un poquito más fuerte. Pasamos el brazo derecho por debajo, la mano hasta el hombro y la cabeza en el suelo. Y estiramos el otro brazo izquierdo hacia arriba, a la vertical. Si puedes, intenta mantener la mirada hacia la mano izquierda. Y respiramos. Dos hasta cinco. Tres. Cuatro. Y cinco. Apoya la mano izquierda en el suelo y vuelves a subir en tus dos manos. Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Brazo izquierdo pasa abajo. Apoyamos la mano, el hombro y la cabeza suavemente. Y subimos el brazo derecho, mirando la mano arriba. Uno. Respira. Dos. Observa las sensaciones al nivel de las costillas de tu respiración. Tres. Cuatro. Cinco. Baja la mano. Y volvemos en las dos manos. Vamos a pasar el pie derecho al lado de la mano derecha, por fuera. Tenemos la rodilla justo encima del talón. Y vamos a abrir el brazo izquierdo. Es una apertura suave. Y seguimos mirando la mano izquierda para la concentración. Sin mirar el paisaje. Tenemos la mente muy presente. Y respiramos aquí alargando el cuello. Tres. Dos respiraciones más. Cuatro. Y cinco. Apoya la mano en el suelo y vamos hacia el otro lado. Haciendo una torsión suave, brazo derecho arriba. Intenta alinear los dos brazos, manteniendo toda la planta del pie derecho en el suelo. Alarga el cuello. Alarga el cuello. Respira. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajamos la mano al suelo, el pie pasa atrás y hacemos el otro lado. Pie izquierdo al lado de la mano izquierda. Y vamos abriendo el brazo derecho, empujando el hombro izquierdo contra la rodilla izquierda, intentando abrir más el pecho para alinear los brazos. Dos, mirada hacia arriba, buscando la estabilidad y respirando tranquilamente. Tres. Cuatro. Y cinco. Baja la mano al suelo y vamos por la torsión. Torsión suave, mismo control, misma respiración y misma concentración. Alarga el cuello, controla tu respiración. Respira. Tres. Cuatro. Y cinco. Y bajamos la mano al suelo, pasamos la rodilla atrás y subimos el perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Puedes ajustar la distancia entre los pies y las manos. Vas doblando una rodilla, después la otra, vas activando el bajo vientre y relaja la cabeza. Y caminamos poco a poco hacia adelante. Y relaja la cabeza aquí. Doblamos las rodillas. Puedes tener los pies separados o los pies juntos, pero mantén lo mismo con las rodillas. Udkatasana, postura de la silla, doblando las rodillas, el peso hacia los talones. Juntamos las manos y vamos por la torsión. El codo pasa por fuera y miramos hacia arriba, el hombro hacia atrás. Dos más. Respira. Mira hacia arriba. Dos más. Última. Y relaja las piernas. Estirando las piernas, relaja la cabeza y vamos a ir por el otro lado. Dobla las rodillas. Udkatasana. Junta las manos y vamos por el otro lado. Empujando el hombro derecho hacia atrás. Empujando el codo izquierdo contra la rodilla. Y vamos respirando aquí. Aguantando con las piernas. Cuatro. Cinco. Y bajamos y relaja. Y subes poco a poco. Vértebra por vértebra. Sin prisa. Hombros atrás. Y abajo. Volvemos delante de la esterilla. Y hacemos una vinyasa. Inhala. Inhala. Estira los brazos. Exhala. Manos al suelo. Inhala. Dos pasos atrás. Plancha. Exhala. Baja. Rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. La cobra. Pequeña cobra. Hombros atrás. Y exhala. Pero boca abajo. Ajusta los pies. Y respira aquí. Tres. Dos. Uno. Pie derecho adelante. Baja la rodilla. Sube el brazo izquierdo. Y hacemos una torsión hacia la derecha. Juntamos las manos delante del pecho. No nos caemos encima de la pierna, sino que usamos la pierna para hacer palanca contra el codo izquierdo. Y mira hacia atrás. Dos más. Respiramos tranquilamente. Escucha tu respiración. Dos más. Última. Y manos al suelo. Y vamos por una viñaza para ir al otro lado. Exhala. Plancha. Rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. La cobra. Y exhala. El perro boca abajo. Y cambiamos. Ups. Pie izquierdo. Bajamos la rodilla. Inhala. Y exhala. Juntamos las manos. Manos delante del pecho. Y mira hacia atrás. Respirando. Alargando el cuello. Y bajando los hombros. Mantén el bajo vientre activo. Dos respiraciones más. Una. Y manos al suelo. Pía atrás para la viñaza. Exhala. Exhala. Al suelo. Inhala la cobra. Y exhala. El perro boca abajo. Ajustamos los pies. Tres. Dos. Relaja los hombros. Y uno. Pie derecho. Pie derecho. Entre las manos. Subimos. Y acabamos con los pies paralelos. Inhala. Abres el pecho. Y exhala. Manos al suelo. Inhala. Mira adelante. Y exhala. Y exhala. Baja la cabeza hacia el suelo. Puede tocar el suelo. Si no toca, no pasa nada. Las manos bien apoyadas en el suelo. El peso hacia adelante. Respira. Aleja los hombros de las orejas. Dos más. Una más. Inhala. Mira adelante. Y con tu mano derecha coges el tobillo izquierdo. Y el otro brazo sube a la vertical. Y alarga la espalda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y bajamos. Camina hacia el otro lado. Con la mano izquierda coges el tobillo derecho. Y abres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y caminamos hacia delante de la esterilla. Con las manos y con un gran paso. Pies juntos. Exhalando. Cabeza abajo. Inhala. Subes poco a poco. Puedes redondear la espalda. Y exhalamos. Nos sentamos. Busca tu camino para sentarte. Sin golpe. Estiramos las piernas. Tres. Alargamos la espalda. Y vamos por un Pachimottanasana. Suave. Si no llegas a los pies, coges los tobillos. Alarga la espalda. Intenta bajar desde la cadera y respira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala. Sube. Exhala. Deshace. Dobla la pierna derecha. Dobla la pierna derecha. Abres hacia afuera. Y yanushishasana con torsión. Coges el pie o el tobillo con la mano derecha. Abres el pecho. Y abres mirando hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Volvemos hacia adelante. Y cambiamos. Estira la derecha. Dobla la izquierda. Y abrimos. Con la mano izquierda vas a buscar el pie o el tobillo. Y abrimos hacia atrás. El brazo derecho abriendo el pecho y mirando hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Vuelves al centro. Y exhalamos. Doblamos la derecha encima y la izquierda. Hacemos una torsión más habitual. Abraza la pierna con el brazo opuesto y mira hacia atrás. Ayúdate en la mano que está en el suelo para girar. A cada inhalación alarga y a cada exhalación giras. Inhala. Y exhala. Respirando aquí. Observando las sensaciones, el nivel de la cintura. Las dos nalgas bien apoyadas. Inhala, mira adelante. Exhala, deshace y cambiamos. Doblamos la izquierda. Abraza con el brazo derecho. Inhala, crece. Y exhala, gira. Bajando el hombro. Y mirando hacia atrás. Creciendo y girando. Un poquito más. Respira. Respira. Y mira hacia adelante. Y relajamos. Nos vamos bajando al suelo. Estirando la espalda al suelo. Dobla las piernas. Brazos en cruz al suelo. Y gira hacia el lado derecho. Intenta mantener los dos hombros al suelo. Y mira hacia el lado opuesto. Y respira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelves al centro inhalando. Y cambiamos. Hacia la izquierda. Las rodillas. Y hacia la derecha. La cabeza. Mirando hacia tu mano. Uno. Más arriba las rodillas. Más estiramiento vas a tener al nivel de la espalda y de la cintura. Pero puedes también bajar un poco las rodillas. Dos respiraciones más. Última. Inhala. Vuelves al centro. Abrazas tus piernas. Te haces una pequeñita bolita. Y relaja. Y se acaba aquí. La secuencia. Sobre todo. Con tranquilidad. Sincronizar con la respiración. Y si puedes, te queda un poquito de tiempo. Acaba esta secuencia con cinco minutos de Shavasana. Estirado en el suelo. Cerrando los ojos. Y descansando todo tu cuerpo. Muchas gracias. Namaste. Que tengas una muy buena práctica. De la mi. Llara. Enseñando todo tu contacto. Toda has sido por mi. Que tengas una mucha. Que tengas una buena práctica. Subtitulado en mi. Gracias.